¡Estoy cansada de ti! Te trato como una tonta porque ya siempre te tratas. ¡Tú lo hagas! ¡Está bien, está bien! ¡Ya te tratas! ¡Tú lo haces! ¡Cálmense! ¡Todo por Navidad! ¡Todo porque eres una p*** de mierda, c***o! No puedo creer que tu hermana te haya dicho p***. ¡Delante de tu madre y delante de tu padre! Está bien, está bien. ¡No! Yo siempre la respeto y ella ni siquiera puede respetarme. Está bien, Winter. Está bien, está bien. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu familia y la mía? Que la mía expresa lo que piensa y siente. En el momento en el que lo estás sintiendo. Tu familia solo espera a explotar. Siento que no se trata de estos suéteres. Podemos usar los suéteres y... No se trata de los suéteres. No se trata de los suéteres, pienso y siente. Algo más está pasando. Ella estaba afuera maldiciendo y llorando. Algo está sucediendo, pero no sé qué es. Yo tampoco sé lo que está pasando. Te pasaste cuando mencionaste a ya. Sí, es verdad. Eso sí lo sé. Winter enloqueció cuando Chantel mencionó a ya. La verdad es que no sé qué está pasando entre mi hija y ya, pero es muy estresante para mí ver a mis hijos peleando así. Creo que a ella no le gustan esos comentarios que hace sobre ya. Creo que mi hermana acepta el que ya la menosprecie. Él no debería tener ningún tipo de control sobre ella porque ni siquiera está con él en este momento. No sé qué fue lo que hice. Bueno, ustedes necesitan comunicarse. Y lo único que sé es que desde... Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Lo único que sé es que como estuvo con ya, no vino a los días festivos. ¿Dónde están Winter y River? Hola, Chantel. Hola, Winter y River me pasó por un lado a toda velocidad. Sí, pasamos por algunas cosas. ¿De qué me perdí? No he hablado con Chantel desde la noche en el club. Apenas entré al estudio y vi a Chantel, me di cuenta de que hay muchos problemas. Bueno, Winter y Chantel tuvieron una discusión y creo que sucedió porque Chantel dijo algo sobre ella y Winter comenzó a llorar. No, Winter le dijo ch... a Chantel. Ella te dijo ch... a Chantel. ¿En serio? No puedes usar esa palabra con tu hermana, eso de... No deberías hablarle así a tu hermana. Sí. Oh, regresaron. Oye, River y Winter regresaron. Hola. Me alegra que regresaran. Entra y saluda a tu hermano. Anjanette está aquí. Estoy feliz de que volvieran. No lo puedo creer. Está bien, está bien. Regresé porque siento que he estado aguantando mucho y me están lastimando. Necesito que las personas sepan cómo me siento en el momento y si tienen un problema, no puedo hacer nada más. ¿Quieren sentarse? Vamos. Bueno, Chantel, lamento haberte llamado de la forma en que lo hice. Quiero decirte cómo me siento. Estoy cansada de sentir que me trates como una tonta. ¿En qué momento te he tratado así? Siempre. Todo está bien hasta que te digo lo que pienso y lo que quiero. ¿Sobre qué? Sobre todo. Bueno, Winter, no tenía idea. La verdad es que no entiendo. No entiendo. Sí, dime. Esa noche cuando salimos no estuve de acuerdo con ir al club porque no me gusta estar ahí. Es como si quisiera que fueses una versión igual a ti y no lo soy. Winter, pero... Eso es todo. No lo soy. Nunca dije que... No lo soy. ¿Está bien? Una versión igual a mí. Sí, no lo soy. Soy diferente a ti y eso está bien. ¿Por qué? No podemos estar juntas, querernos, aceptarlo y continuar. Bueno, no tenía idea. Bueno, esto es lo que verdaderamente sientes conmigo, pero me tomó muy desprevenida porque lo que me dice es algo totalmente nuevo que nunca antes había escuchado. La verdad es que no sé qué decir. Porque cada vez que haces cosas, me lo quedo para mí, pero no puedo más. Chantel, no todos quieren intoxicarse o estar en ese tipo de ambiente. Pero tú estuviste de acuerdo con que pasáramos una noche en el club. Cuando yo entré, estabas meneándote. ¿Para todos los demás frente a otras personas? Había gente mirando. Me gusta menearme. Esos muchachos te estaban mirando como si fuesen animales hambrientos listos para atacarte. Eso fue una mierda. Llevé a Anjanet a pasar un buen rato y ella me delató frente a toda mi familia diciendo que estaba sacudiendo mi mierda. Yo meneo mi mierda y lo admito, pero es como si quisiera decírmelo a propósito delante de todos. ¿Ese es el tipo de situaciones en la que las mujeres casadas deberían estar o vivir? Como sea. Espero que Chantel esté molesta porque mencione su meneo. Estoy muy seguro de que su esposo no querría que ella hiciera eso frente a las personas. Y eso también es muy vergonzoso. River, Winter y Royal. Déjenme decirles algo. Nunca escuché a Chantel decir malas palabras. Solo dice que quiere protegerte y que quiere lo mejor para ti. Ella siempre me dice eso cuando estamos juntos en la casa. Nunca me ha dicho que quiere hacerte algo malo. Solo digo cosas buenas sobre ti. Escuchen, quiero decir esto con mucha honestidad. Ella nunca dice cosas malas. Lo entiendo. Normalmente me lo trago y pienso en que ella me ama. Pero siempre siento que está tratando de cambiarme para crear una versión parecida a ella. No. Cuando dijiste que querías operarte, te apoyé. Sí. Te dije que no necesitabas la cirugía si no querías hacértela. La verdad es que no siento que me apoyes con la cirugía. Siento que solo quieres que me convierta en otra versión tuya para que podamos hacer un montón de cosas juntas. Oh, fantástico. Winter, dilo. Y no quiero hacer eso. Eso no es cierto. Sí, siempre tengo la sensación latente de que Chantel solo me apoya en todo el tema de la pérdida de peso porque quiere que sea igual a ella. Pero no, yo soy yo. E incluso cuando pierda peso, yo voy a seguir siendo yo.